¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¿Y ese pavo? ¡Hola! ¿Este truco de nuevo? Sé lo que eres. No funcionará. ¡Soy fuerte! El chico está exagerado. Y este caja... Nunca he visto algo así. Calzarte fácil. La ayuda está aquí. ¡Escuchas visiones! Si algo en ti es humano... ¡Muy ahora! ¡Para este juego! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Los mages que lucharon Aldred. ¿Dónde están? Están en la Cámara de Harrowing. Los sonos vienen de la Omega. ¡Nos debemos acceder. Están en peligro. Pero estoy seguro de eso. ¡No puedes salvarlos! ¡No sabes lo que se han convertido! ¡No! 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 ¡No me los voy a cargar! ¡Quiero salvarlos! ¡Joder! ¡No! Estamos en peligro. Sí. ¡Están en peligro! ¡No! ¡Fue... Just one could influence the mind of a king of a grand cleric. I am just willing to see the painful truth, which you are content to ignore. Ah, but what can I do? As you can see, I am in no position to directly influence your actions, though I would love to deal with the mages myself. My cage is Aldred's doing, or one of his mages. Once they're dead, I will be free. No one ever listens. Not until it's far too late. Maker turn his gaze on you. I hope your compassion hasn't doomed us all. This should be easy enough. Oh, hello! ¿Puedes aceptar el regalo que ofrezco? ¿Puedes aceptar el regalo? ¿Puedes aceptar el regalo? ¿Puedes aceptar el regalo? Vean lo que tenemos aquí... Un intruder... Te pido bien. ¿Te preocupes por acompañarnos en nuestros... ...revelos? ¿Puedes aceptar el regalo? de la independencia. Espera, espera, espera. No vamos a ser humillosos. Estoy tratando de tener una conversación civilizada. Llegué, si lo debes. Lo hará solo mi victoria más dulce. No olvides la litana. Seguirá a los intentos de control los magos. Y ganar esta lucha por nosotros. Vale. Cuando Win nos diga que utilicéis la letaña de Andrala, sabréis que está utilizando ahí en un área en el suelo. ¿Veis? Win os dirá algo. Os dirá una frase, Win. Y lo que tenéis que hacer es automáticamente utilizar la letaña de Andrala. ¿Veis? Tienes que estar aquí todo el rato. Usa la letaña de Andrala. Ojo, a este no llevo. ¡En tu guardia! ¡Vamos a hacer esto, ¿no? ¿De acuerdo, Win? ¡Vamos a recoger cosas! ¡Dinero! 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 ¡Yuldred! Guantes de Thindersfield. ¡Dinero! ¡Y guantes! ¡Primer encantador Irving! ¡Equí tan viejo para esto! Irving, ¿estás bien? ¡No hablo mejor! Pero estoy agradecido por estar vivo. Creo que eso es lo que hiciste, ¿no, Win? No estaba sola. Me hiciste ayuda. El círculo se da a los dos de la fecha. Nunca nos podríamos acercar. Ven. Los templos esperan. Vamos a dejarles saber que la torre es nuestra otra vez. Bien, pero por favor, acuérdate. Gregor debe ser informado de lo que ha sucedido aquí, lo pronto posible. ¿Estás listo para ir todavía? Deberíamos decirle a los templarios sobre lo que pasó aquí. Sí, vámonos. Necesito que te guiarme hacia las paredes. ¡Ugh! ¡Curse a quien ha insistido que el círculo sea ubicado en una torre! Irving? No seas ridícula, es un tío. No seas ridícula. No seas ridícula, no seas ridícula. No seas ridícula, no seas ridícula. No seas ridícula. ¿Estás montada en la torre, donde nincor Vale. ¡Papá, Irving! ¡Papá, Irving, me hubiera un convidado! ¡Papá, Irving, me hubiera un besito! ¡Papá! ¡Papá, Irving! ¡Papá, Irving! we need you here the circle needs you I appreciate the sentiment Irving but the circle will do fine without me the circle has you this woman is brave and good and capable of great things if she will accept my help I will help her accomplish your goals you were never want to stay in the tower when there was adventure to be had elsewhere why stay when I can be of service elsewhere and I give you leave to follow the Grey Warden but know that you always have a place here there is much to be done here and I must go you must forgive me for not being a proper host lo entiendo when the time comes we will stand beside you well nada hemos completado ya la misión principal del círculo ya no tenemos nada más que hacer aquí así que nos vamos al campamento al campamento blight how will you end it ehm vale eh blabla 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 is that all it is surrounded by an ocean of darkspawn how will you reach it if you reach it how will you slay it you say you were a grey warden I have heard stories of this order no me presiones Sten por favor great strategists and peerless warriors that is what we hear of the wardens so far I am not impressed yes y no pues nada nos da amistad pues me parece a mi que vamos a dejarlo por aquí ya que no me gusta mucho lo de empezar un un esto una nueva zona va así entre vídeo y vídeo prefiero empezar luego con un nuevo vídeo vídeo cortito la verdad para acabar el círculo pero nada espero que os haya gustado que lo votéis me gusta favoritos suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego